Muy buenas amigos de Chete B. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el video de hoy, queridos amigos, vamos a visitar Muglesey, que es un lago... No, bueno, pero si me vas a estar interrumpiendo, en lugar de ayudarme, me traes problemas. Bueno, como les decía, vamos a estar visitando Muglesey, que es un lago muy bonito en las afueras de Berlín. Bueno amigos, me parece que ya estamos más cerca, estamos más cerca porque ya estamos atravesando muchas zonas verdes... ...después de atravesar Copenic, y bueno, toda una parte muy urbana desde que salí de Berlín. Ya vamos a bajar por ese túnel que cruza las aguas del Spree. Esta parte es fácil, después hay que subir también. Muy buenas amigos, finalmente ya llegamos a Muglesey, vamos a recorrer un poco por acá, pero la verdad... ...es que estoy cansado, así que me voy a tirar por ahí, a leer un poco, a tomar mucha agua y a comer algo de lo que traje. Mucha de la gente que ve el canal, muchos de los amigos que ya están sumados a esta comunidad de Che TV... ...me dijeron que disfrutan mucho de las imágenes, de cuando se ve un camino, de cuando se puede ver cómo viste la gente por acá... ...qué autos usan, cómo están las calles, todo ese tipo de cosas. Así que espero que estén disfrutando este video, y quédense ahí porque todavía sigue. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La gente que nos cuida cuando vamos al agua Yo ya tengo armado acá el campamento En el que me voy a quedar un buen rato Por lo menos para almorzar Y tal vez para darme un chapuzón Bueno amigos, hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado el camino hasta Mewelsie Y lo que puedan apreciar desde acá El lugar, como les digo siempre Cada vez que visito un museo O un parque al aire libre Este lugar es enorme Solamente les mostré una ínfima parte Muchas gracias por formar parte de esta comunidad Que está creciendo despacito pero sin parar Así que nos vemos en el próximo video de CheTV